Son ahí y su agregado en Guadalajara, a teatro de la lista de Constantino Nace. Y ahora con aplausos en la vasta, dentro de los artistas de la Ruy, Cristian Sivir. Y no, Alexandro. Aléctro de Monarisa Basar. Aléctro de Monarado. Aléctro de Monarado. Aléctro de Monarado. Aléctro de Monarado. Aléctro de Monarado.